hola muy buenas tardes a todos ustedes del canal G90 espero que todos se encuentren muy bien en esta ocasión les tengo unas reseñitas que van a ver el día de hoy van a ser tres de acerca de unos tazos en abono así que comencemos aquí tengo el catálogo de fashion and home de campaña número 10 y les voy a reseñar estos tarritos de cerveceros miren aquí están estos los que vimos en campaña 10 hace varias campañas que me llegó esto y se lo recomiendo bastante y tienen un gran contenido ese que son de 470 militares hace ergonómica para un mejor agarre base gruesa que hará lucir mejor tus bebidas y venían a un precio de 180 pesos y de hecho el catálogo están saliendo muy seguidos así que vamos a comenzar aquí tengo los tarritos que originalmente se acuerdan ustedes cuando vieron mi unboxing de abon campaña 10 que yo los había pedido originalmente para regalos el día del padre pero la verdad que me encantaron son muy buenos están muy resistentes aguantan ya llevo con el casi tres meses y me ha aguantado bastantes y está en un tamaño muy bueno muy ergonómico están grandotes la verdad que si pesan cada uno los carga pero vale la pena por el precio que yo los he buscado en mi ciudad y vienen casi en cada uno un juego imagínense casi casi 130 cada tarrito y pues miren aquí nos ahorramos 40 pesos por cada uno 90 no se hace muy bien y de nuevo a repetir aguanta bastante pueden hacerlo para su cerveza para cualquier bebida que les encante con hielo pues los que son amantes del vídeo se lo recomiendo están de buen tamaño si ustedes muy bien recuerdan en stan home llegaron unos de regalo por haber comprado las gracias de que dice aventura que lanzaron para el día del padre pero esos los vendí y que de cosas nada más y más aquí está mi reseña de los tarros cerveceros de abono espero que les haya gustado y nos vemos en la siguiente reseñita que van a ser de salida de bye